gente vale 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 primero vamos a ver si funciona bien todo esto idioma de texto predeterminado english vamos a dejar en predeterminado fuente más legible da igual subtítulos si, subtítulos brillo bien, continuar Psychonauts 2 contiene interpretaciones artísticas de enfermedades mentales graves como trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad y delirios, también muestra imágenes de que pueden resultar inquietantes a las personas con odontofobia aunque se presentan con acción de manera desenfadada e incluso cómica podrían causar impresión en ciertos jugadores Psychonauts 2 no es un juego que trata sobre que trata sobre todo de empatía y recuperación si su contenido te provoca una relación negativa o necesitas ayuda psicológica ponte en contacto con los servicios de salud mental de tu zona increíble gente un juego sobre salud mental, ya está este es el GOTY del año no lo he jugado, aún no he empezado pero Psychonauts 2 es por fin un juego que trata un tema de enfermedades mentales, vamos a ello y van a repistar historias soy yo otra vez, Rapunzel A4 sé que mando muchas historias y que no habéis publicado ni una hasta ahora pero esta es distinta me ha ayudado a rescatar a True Manzanoto cabecilla de los Psychonautas y el padre de Lily Zenoto, mi novia aunque quizás sea muy pronto para llamarla así habrá que contrastar el dato antes de publicarlo nos dimos un beso, pero bueno me voy por las ramas, empiezo de nuevo no entiendo nada no sé si se puede poner en español igual me gusta así gracias host por el follow estamos en Twitch esto va a estar en Youtube también gente increíble esto por la vieja historia el problema es que resulta que yo soy psíquico de pura cepa me lo oculté a mi familia practiqué mis poderes en secreto hasta noche una noche me cambió la vida acabar la función una misteriosa persona entre golf o jets de campamento de verano para psíquicos de Roca Susurrante se trata de un centro de entrenamiento para niños psíquicos que dirige una agencia de espionaje internacional conocida como los Psychonautas PAM 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 Psychonauts esa misma noche me escapé de casa joder una vez Roca Susurrante no me costó pasar desapercibido los superagentes secretos Sasha y Nein y Meil enseñaron la elevación y explosión sí side sería aprendí de la clínica sí andaba siempre muy descolocado aunque más que andar se transportaba hasta se aplicó en mi cabeza os lo puedo demostrar fácilmente si me dais una concha de bacon es el 2 es el 2 se ha salido hoy en Steam el único inconveniente es que el instructor jefe del campamento estábamos robándoles el cerebro a los campistas para meternos en tanques asesinos que al parecer quería conquistar el mundo o algo así se me hace difícil leerlo tan rápido en tres momentos y averigué lo que pasaba que tenía una mala relación con su padre pero ¿quién no? pues yo tampoco ahora se porta mejor dejar lo que desear pero es pasable justo cuando Ford me estaba nombrando Psychonauta honorífico por mi arduo trabajo nos informaron de que se habían secuestrado a Trio Manzanoto esto es la historia del 2 empezando así que Psychonauts y yo salimos en un avión a buscarlo y así empieza la historia dimos con un antiguo puesto de avanzada submarina de los Psychonautas es un peligroso confín del océano conocido como el rombo de la ruina ah eso había un juego que se llamaba así aquí Trumann era red del doctor Robato un dentista sin licencia y noble cirujano aficionado uff mal rollo liberamos al gran cabecilla Zanato pero parece pero parece envenenamiento sí yo os juro que no me acuerdo del 1 porque el 1 es el inicio de esto luego continúan el 2 pero del 1 no me acuerdo tanto definitivamente es demasiado texto antes ha ideado ese arriesgado pero así nos las gastamos los Psychonautas vamos a ello Psychonauts si no salgo con vida de esta espero que consideréis publicar esta carta con la maqueta y las situaciones que incluyo casi me salto bueno ahora toca centrarse la misión está a punto de comenzar Psychonauts 2 empieza y ahora sí watch out people aunque el watch out people después de 4 minutos estamos en Psychonauts 2 por fin el inicio el inicio de este juego voy a configurar cositas si es que puedo porque supuestamente tiene unos requisitos muy altos tal de momento va bastante bien en cuanto a las cinemáticas y eso y vamos a darles gente nueva partida salir extras opciones vamos a opciones controles gráficos gráficos bueno escalado de resolución calidad medio medio todo en medio voy a quitar la oclusión ambiental y esto está bien así lo voy a dejar así porque bueno es un juego que pide sus cositas para poder jugarlo bien y nada Xbox Live esto tampoco no sé si me indica sesión por si hace falta pero tampoco creo que haga falta bueno amigos se me ha bugueado todo espera por favor pantalla sin bordes sin vertical vale me ha bugueado todo vale 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 hostia ponlo a 60 tío esto se ve en el stream si bueno esto ya lo haré pero amigo por favor no quiero hacer esto ahora voy a reiniciar el juego porque el maldito si 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 voy a reiniciar el juego y vuelvo a abrir patsita no es que no quiero iniciar no voy a iniciar sesión en Xbox Live porque se peta ahí está la directación que necesitaba ahora ya sé del juego gente nada unos segunditos es que es eso que a darle aquí vale por cierto tiene remote play together o sea puedo jugar con cualquiera de vosotros sin que vosotros tengáis el juego dicho esto vamos a a darle vale se me había bugueado por esto lo de Xbox Live pero no se me ha bugueado simplemente no me ha dejado salir vamos a ver un extra un momento vídeo resumen de Psychonauts y ahora sí vamos a empezar Psychonauts 2 por fin después de que apuestas tío después de 7 minutos tío let's go sí que pasa que va a haber ping o sea si jugáis con remote play together y sois de otra región hay ping pero se puede jugar es brutal remote play together es brutal solo tenéis que iros a vivir a Andorra o a España y ya está podéis jugar conmigo a cualquier juego que tenga remote play together es que os lo juro vengo de de pasar bastante calor y necesito beber vale empezamos el juego tiene la temática de problemas mentales o sea me interesa ver cómo lo van a llevar porque ningún juego trata de cosas de enfermedades mentales y eso es brutal ayer con mi ayuda a los Psychonauts rescataron una guarida submarina del Dr. Novato pero estoy convencido de que el Novato no estaba actuando solo hoy tenemos otra misión averiguar quién contrató al Dr. Novato para raptar a Truman Zanotto vale Zanotto me llamo Raz y hoy es mi primer día de trabajo oficial mi primer día mi primerito día ahí está Raz el protagonista de Psychonauts que cabrón me sigue viviendo una clave suerte con ello tío que yo no hubiera terminado podéis canjear hidratación a full por favor este es el inicio vale es que veo capturas de la gente mira hay 100 euros esto este es Raz en la oficina hostia welcome to the Psychonauts todo está bien por aquí Raz no sé es que mi sueño siempre ha sido trabajar en un cuartel general de los Psychonautas pero pensaba que sería un poco más no sé voy a hacer solo la voz de Raz porque si no me voy a morir aquí en el stream vale que la voz de la tía no quiero tampoco sé ni qué voz ponerle pero bueno vamos a ello gente somos cinco nada mal Dios tengo un hype por este juego hemos conseguido aumentar los beneficios en 900% este trimestre así es gracias y ahora pasemos al siguiente tema Sasha que todavía tengo la tortuga de la palabra la tortuga what the fuck sorry lo siento es que me aplaudan no se nota el típico jefe de Autoridad he llegado el momento de entregar el premio al empleado del año yo no sí premio de este año son unas vacaciones tropicales con todos los gastos pagados ojalá me toque a mí aunque el ganador de este año es uno de los miembros más recientes también es uno de los que se ha progresado no sé por si es un sabor o sea es para ganarlo lo voto ¿es este? bien hecho Kali te voy a cantar estas vacaciones que me pidían no he ganado nada ni toda mi vida ni me he ido de vacaciones no tendré que montar ni un barco ¿verdad? no mi vida menos mal lo único que falta es que tu supervisora pruebe los días libres y despido ¿por qué despido? por protocolo solo tiene que firmar aquí ¿mi jefe? sí mi vida jodimos quién es tu jefe y nosotros no a lo mejor yo no le apetece ninguna de esas vacaciones tropicales y me las da a mí ¿no? no me lo he ganado soy el empleado del año pues claro que sí me dirá tengo peca es una persona que te contrató para la que trabajas vale vale he cumplido me quedo con las vacaciones ya me ocupo oh shit empezamos el gameplay ¿queréis el gameplay? los subtítulos más grandes hostia tíos es que a ver amigos pantalla creo que es aquí vale esto es ya tengo todo en medio porque mi pc no puede con todo a ver un momento hostia puedo hacer puedo hacer mi invención que cojones a ver aquí hay una cosa que tiene que ser del tema de los subtítulos pero no sé dónde es lo vamos a dejar así porque creo que se ve bien tampoco falta mucho más gameplay tenemos gameplay con razputín oh este es un juegazo por favor aún no le he empezado a jugar pero el lunes uno que ve el lunes ¿verdad? tengo muchísima sed yo lo siento sé que no vais a poder canjear hidrataciones me da completamente igual yo voy a beber estoy vivo necesito beber amigo no he comido pero estaba sin comer y sin beber es imposible vivir yo me encargo es uno de los plataformas 3D más icónicos de la historia de los videojuegos y si eres usuario de Playstation de Xbox o de PC es el más conocido de plataformas más épico y el mejor hecho de la época de Xbox y luego Xbox 360 obviamente el Psychonauts el 1 salió en 2005 y es bastante viejo el 2 ha salido ahora y si sale bien esperemos que la gente le dé un apoyo increíble se harán más juegos de este estilo y yo os lo traeré vale tengo que seguir a este tío ¿aló? recuerda disimular estoy disimulando ese es Loboto tenemos que seguir a Loboto vale me encanta la temática del juego lo juro de momento no sabemos nada y parezco retrasado hablando de la temática del juego porque no sabemos nada creo que hay autoguardado que mira no para de correr mira que guapo que juegazo Dios mío a ver eh mecánicas de golpe hostia no sé gente yo creo que este juego va a estar en mi top 3 de juegos del año vamos es que de cabeza era una trampa no soy el empleado del año soy el dentista del siglo hostia todos los agentes el diente se ha torcido repito el diente se ha torcido hay veces que vais a ver que el juego parece que lo he creado yo porque es súper imaginativo en plan es súper súper creativo y me encanta eso hostia ahí lo tenéis una raya se te hace largo el camino claro voy a ir normal oh la gravedad que hijo de puta ha usado un juego de palabras oh ha usado un juego de palabras gravity significa gravedad pero también significa grave gravedad en plan gravedad es decir que es grave la situación bueno acaban de cajear la voz de viejo así que tendré que hablar con gilipollas durante el gameplay no os preocupéis amigos estamos también en twitch vale por si veis esto en youtube ahora que es esto que es esto instructor no hay tiempo para charlar soldado no sé hasta ahora no entiendo el pedo pero bueno yo tampoco entiendo nada tíos estamos empezando nada más no vas a entender nada lo importante es que sea un juego increíble internet no no es un juego de terror pero bueno atención es lo que cuenta jajajaja horizontes oh que está pasando que es esto pulsa B oh empezamos con el esquivar tirando cosas ah me tiran cosas adiós aquí hay algo gente aquí hay algo que es esto el teléfono hay imaginaciones esparcidas por todos los mundos mentales cada vez que reúnas 100 subirás este puesto oh me gusta verde what the fuck hay muchas imaginaciones de lobato what the fuck puedo coger esto y lanzarlo como una rata guardia yo también tranquilo vamos le echo que es esto 3 de 80 what the fuck no me lo puedo creer hola instructor el plan de Sasha no tenía mordiente misión pacífica morri vale gente que cojones oh no entiendo nada 4 de 80 me encanta el bien pero ahora es raro pero se va oye que el juego es que lo estoy jugando alto pero va muy bien que pueda jugarlo bien que como rompo esto oh la telequinesis hermano de donde viene esa luz voy a cerrarla ciórrala no ahora tu gorro está limpio vamos a ver esos dientes oh este es el villano no entiendo nada no entiendo nada yo pensé que vosotros tampoco pero what the fuck no pasa nada seguro que me las apaño en la oscuridad oh destructor estas harán un trap para nada en la plan de Sasha de hecho creo que es una trampa saca los pensamientos que no deben estar aquí chiste en la mente y estamparse ellos en cosas que no deberían estar aquí como nosotros se muere what the fuck me viene un pavo amigo no me acuerdo de esquivar primero fuera hostia mierda se puede aturdir a los sensores trabajando las telequinesis dos muerran dos fuera he perdido un poquito de vida nada más Lo que tengo es que hacer con esa maldita puerta No puedo ni mirarla Vale, antes de hacer nada Tengo que coger todo esto Esto no sé qué Son como coleccionables, tampoco entiendo De momento estamos empezando y nos estamos rayando Un poco, hemos recuperado vida Podemos usar la telequinesis Para lanzar cualquier objeto Tenemos el doble salto, el golpe El esquivar Mirad qué chulo es Y Cycron siempre ha sido un juego Con una historia Interesante, que realmente Lleva a muchas cosas Por ejemplo, Cycron 1 Hay una parte, que es un nivel Que no sé, incluso creo que Dross habló de eso Que es como que tiene una historia muy turbia Porque entras en una zona del mapa en concreto Y se escuchan unas voces Y la historia de esas voces Es como una historia de terror Para algo que había pasado a una familia Algo así O sea, no quiero spoilearoslo Por eso no os lo comento Pero básicamente Es esto Bajo el mar Hostia Es como un cómic Algo así Ah, son dibujos Oh, está interesante ¿Qué es esto? Reúne esa etiqueta con el bagaje emocional que responde para arreglarlo Flipando ahora mismo No sé si son 80 por nivel o algo El juego Normalmente, por ejemplo El 1 tenía modo libre Podrías tener cierta libertad en el mapa Aquí yo no sé nada Lo que sí sé es que es espectacular Se ve precioso Y la temática Es que Hype, tío Por la temática de este juego Pero como os digo Sí que tiene partes De cómo decirlo De crítica social Como que la historia Trata temas más serios Aunque es un juego así Que parece más de entretenimiento Muy simple Para así decirlo Dentro de las plataformas Es bastante adulto Este juego Supuestamente trata Sobre problemas mentales Y todo eso Y me flipa Esa temática Porque ningún juego que he visto yo Trate tantos temas Y veremos cómo los trata Pero es que Las temáticas de Psychonaut Siempre han sido increíbles Bueno, ya hemos conseguido todo De lo que hay aquí Llegamos a ello Está súper bien optimizado También os lo digo Por el momento Para los requisitos que tenía Está súper bien utilizado O sea, te pide una 1050 de mínimo ¿Sabes? Está en el Game Pass Por si os interesa Este juego Podéis jugarlo ahí Pasa que yo Quería que en el Game Pass Pusiesen el Life is Strange Para traeroslo El día 1 en septiembre Sí, señores En septiembre Está en el nuevo Life is Strange Y yo quiero traerlo Joder No sé si llega a tiempo ¡Au! Usa para disparar Voy a darle a la... Vale Sasha ¿Cómo es que el pato Ha podido traspasar El constructo a la oficina? No puede estar haciendo eso Lo tiene que estar aguantando A alguien Siniestro Ya os digo Escenarios Enemigos Eso Van a ser Super bizarros ¿Vale? Eso ya os lo digo A mí me mola Que sea así Porque Te da un toque Interesante Pero es extraño De ver ¿Sabes? Tengo la situación Pajo... Control ¡Ay! ¡Ay! Sí Encuentro una manera De salir ¡Rápido! Te marchitas con esos ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Por qué tienen un pitillo en la boca? ¿Por qué son dientes? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Párate! ¡Párate! ¡Hostia! No llego Un tonto Voy a coger todo esto Voy a usar los coleccionables Del nivel No lo sé No llego ahí ¡No llego! ¡Drop that! ¡Fucking! ¿Por qué no llego, tío? Ah, pero no puedo subir... Joder Entonces tengo que tirarlos Por favor La cámara Ahí Ah, vale Pfff Soy detrasado Es que yo no sabía Que los tenía que tirar O juro que pensaba Que me estaban ayudando Hasta cierto punto ¿Hay un boss ahí? ¿Una trampa? What? ¿Cómo llego ahí arriba? Vale ¡Vamos! Claro, llevo 27 y 80, tío Te quedas roto Casi 30, vamos Te has molestado Hay que pillarte Antes de venir What? Enjuágate Y escoop Ah, pero yo estaba dentro, ¿no? Sí, sí, sí Echa todo lo que no deberías tener Oh, no Oh, no Trampa otra vez No Trampa Instructor Instructor ¿Dónde se ha metido? ¿Eh? Bueno, eso es una buena señal Un remordimiento ¿Algo tú tienes remordimientos? A lo mejor podemos llegar a esto Estamos, digamos, que entrando en su mente Por así decirlo No entiendo Los remordimientos son peligrosos Una propiedad He cargado de ese, ¿vale? Mientras busco una salita Ok Me encanta el nuevo Raz Es como más adulto Más maduro, no sé Muerto Necesito vida Por aquí Dejarlo Estuneado Y adiós Mecánicas Lo que cabe Facilita Hostia, lo puedo llevar Qué guapo Me ha dado un logro por hacer eso Por quitarle El soporte Al bichito aéreo ¿Cuánto tiempo lleva ahí esa puerta de oro? ¿De oro? Podemos vencarnos Otra vez no ¿Sabes lo que puedo hacer? Porque además Estuve pensando en hacer la serie en YouTube Pero como se va a ver bien en Twitch A lo mejor la hago en Twitch O sea, el primer capítulo Lo estoy grabando para YouTube, ¿vale? Pero a lo mejor lo hago en Twitch Y los resubo, ¿vale? Igual puedo descargarlos de Twitch No sé ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que como voy a hacer los directos largos O sea, este primero va a ser un poquito así Primera horita ¿Sabes? Por lo menos esta primera parte que voy a grabar Ese host Gracias por el host No sé quién ha sido, pero gracias Esta primera parte, pues, lo que os digo Voy a Estar una horita o así para YouTube Pero luego el resto Lo haré todo en Twitch, ¿vale? Si os gusta en principio Pues obviamente voy a seguir con la serie Yo quiero pasarme el juego entero Eso es superísimo que lo voy a hacer Pero tengo que ir por aquí Lo que pasa es que No sé si me queda algo atrás Creo que no Bueno Estamos en la parte de dentadura Oh, shit Muchas gracias por el host Que lo ha hecho No puedo verlo ahora Porque no lo he tabulado No sale tampoco en el chat Así que gracias por el apoyo Vamos a ello Le damos cerca de 30 30 Oh, resbara ¡Encarrad! Allá voy Oh ¿Qué es eso? Hostia Me ha dado una hostia Me sigue dando miedo al agua, ¿eh? No es miedo Es una maldición En Grulovia A mi familia le condenaron a morir en el agua Por una maldición Y... Super sad Me encanta Super sad Asegurarse de que no le databa Aquí en el contrato Para secuestrar a tu padre Vale Vale Me tengo pulsado para cargarte el guinés Hostia Vale Don Snitch Snitch es como Sigiloso Algo así Shad es Calla Calla, ¿no? Algo así No seas una rata Bueno, lo que pone ahí, ¿no? Eh... Ah, vale Entiendo Shh Me encanta el cuadrito que pone Shh Claro Ahí hay los ataques Tenemos Coger un objeto Y lanzarlo Disparar Y luego tenemos este fuego No sé si luego habrá más poderes Yo creo que va a haber muchos más poderes Pero acabamos de empezar el juego Está muy bien Para empezar el juego Morido Horribles carteles Buah, me quedaron los de arriba Le he quitado su cuadro Es que igual Ah, es que claro Aquí el problema es que están arriba Entonces tengo que hacer uno a uno Lo que más me interesa Sinceramente del juego Obviamente las mecánicas Me están pareciendo muy divertidas Por ahora Es muy Ingenioso el jueguito Pero lo que más me interesa Es la historia O sea Es que La temática Que trata En un principio Pues No la está tratando mucho No se entiende mucho ¿Sabes? Al principio La temática es increíble O sea Buah, es que No voy a quitar todos los cuadros O si Bueno, por si acaso Por si me dan un logro ¿Sabes? Es que está muy alto Buah, eso está muy alto Ahí se lo llego Vamos por aquí Estaba haciendo todos En verdad No sé si hay que hacer todos Escuchan El rambo de la ruina Por cierto Hay un Un juego Que se llama Psychonauts Ruins No sé qué Creo que es de UBR Yo no lo compré No lo jugué Estoy casi seguro Que era UBR O era un juego pequeñito Algo así Ruins of no sé qué Bueno Ese juego Salió después Hace no tanto tiempo Después del 1 Y creo que es de UBR O algo así Por lo que vi No lo pillé por eso Porque no me interesaba O porque era de UBR Creo que era como Diferente al típico Psychonauts ¿No? Hostia Voy abriendo caminos ¡Uy! Lach Primer lag del juego Estaba rompiendo ¿A quién proteges? Algo ahí arriba Necesita algo Tío Me falta algo A esta Maletita de arriba Básicamente tengo que coger Como una tarjetita Y dársela No la veo Entonces debe de estar En uno de los cuadros Parece a mí Oír un bagaje emocional Por aquí ¡Oh! ¿Veis que estamos jugando En niveles que supuestamente Son psicológicos? Algo así Bagaje emocional Sí Entonces tenemos Un bagaje emocional Sin arreglar ¿Veis como Está empezando? ¿De a poco trata Cosas mentales? Pero De una manera positiva ¿No? Por lo que se dice Obviamente Joder Es que no entiendo O está en los cuadros O en otro sitio Que me he perdido Lo que pasa es que Esto tarda en recargarse No me jodas Que he dejado el bagaje Al atrás Todos tenemos dudas Y remordimientos Sí Bueno Yo remordimientos Ah, ya tengo Pero no graves Buah Me he dejado Uno atrás Me cago Creo que le mato Están entrando en dudas Duda Te paraliza Hostia Me encanta Que la duda Te paralice Es brutal Es brutal La duda En la vida real Sabéis que paraliza Es como Estoy dudando Me pasó de hecho En un juego Estaba en el Fall Guys Y yo dudaba Sobre todo mi Esto es fuerte Estoy mirado Está mucha vida Vale Mira, vienen más Entonces Yo estaba dudando Donde ir Y me paralicé Y bueno La vida La duda En la vida real Pues obviamente Te paraliza Es curioso Como lo han ligado Un poco Me gusta Me gusta Esto lo stunea Lo stuneo Y le doy La vida la tengo arriba Falta usar más El botón de esquivar Ingerir esta demencia Que ahora no Repone parte De tu energía mental Vale Esto creo que me da Quítate amigo A ver Tengo bien los controles Pero muchas veces Como que estás disparando Y estás utilizando Estos ataques Y lo de Se te queda un poquito Atrás lo de Lo de esquivar ¿Te suena de algo A este 4? Me da miedo No es cambiando De un pelo A ver gente Es que antes Dejé una cosa atrás Sin hacer Tampoco sabía Cómo hacerlo Pero bueno La dejé atrás Voy a intentar Hacer el platino De este juego No sé si en stream Pero bueno Intentaré hacerlo Porque me gusta Bastante Entonces me jode Dejar cositas atrás Cuando las puedo hacer Entonces voy a explorar Antes de ir ahí Vale Nadie me contrató Porque no hice nada A ver En teoría Aquí no hay nada Aquí puede haber algo Es bueno explorar Lo que os digo Antes dije La etiqueta atrás Romperé esto El Citalia Es un material Psicoreactivo Que los psiconautas Usan como moneda Es como una moneda ¿No? Para comprar cosas Lo que pasa Aquí es un poco lioso Bueno Tengo 10 de 100 O sea Que esto servirá Para comprar Inclus habilidades O algo En el futuro No lo sé Puede ser muy útil Así que vamos a Estar pillarlas todas Y ahora Continuamos Ay No puedo atacar Las cajas de arriba No puedo darles Vale Voy a romper esto ¡Mierda! ¡Tarde! ¡Oh, shit! ¡Oh, mira! ¿Mierda? Sí, mi vida Nada Tiene la habitación ¿No? ¿Qué va? Puedes elevarte Con el pensamiento Si te concentras Tutorial de cómo planear Muy bien Ahí está el planeamiento Es todo mental Me encanta Porque es un juego Súper mental Fijaos Utilizo mi mente Y planeo Utilizo mi mente Y disparo Utilizo mi mente Y ataco Porque además Estos puñetazos Son mentales No son físicos No sé Si lo os dais cuenta ¿No? Es verdad Que soy retrasado Es que claro Los controles No son fáciles Pero Fíjate Por ejemplo Mientras estás haciendo esto Esto y esto Y luego tienes esto Tienes el botón Aquí que está abajo Y luego tienes esto Para planear Entonces Aunque es fácil Se me pasa muchas veces El utilizar Ese comando ¿Sabes? Se me pasa muchas veces El utilizar El comando De esquivar O en este caso De planear Aunque obviamente El de planear Lo tienes que utilizar Si quieres Vale Tengo que ir ahí arriba Ay Dios ¿Pero por qué no llega? Hijo de puta ¿Por qué no pillas? No llego ahí Vale Ya sé Cómo llegar ahí Perfecto Let's go Creo que puedo Coger todo Hola Cairo Estamos en Psychonauts 2 Ah No Vale Voy a intentar quemarlos Creo que les hacen Bastante daño Paneado ¿Puedo? ¿Puedo coger nada? No Ok Esto da vida Adiós Vale ¿Cómo subo? Me he quemado En serio No llego Joder No llego Ahora sí Let's go Vale Vale Subimos por aquí Y No, 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 no Dame esto 2,5, 1,2,80 Como digo No sé si es del capítulo Del nivel o qué Tiene pinta de ser Del capítulo Del nivel 2,80 La misión está fracasando Hemos perdido el control Del ovato En todas las misiones Hay un poquito de caos Los psychonauts Tienen el poder Suelo derrotar hacia el miedo ¿Te acuerdas de cómo controlar un globo mental Y seguir tu volle? ¿Verdad? Pues no No me acuerdo Amigos Vale, vale Pulsa en el suelo Para usarlo What Hostias ¿Qué cojones? Hostia, esto mola un huevo Esto está también en el Hatting Time Si tenéis el Hatting Time Y Psychonauts 2 Os van a dar un Un emote Algo así Sí, un emote Es como un gesto Por así decirlo Con un dibujito Y esto Hay un mod En el Hatting Time Que es un sombrero Que podéis utilizar Para hacer esto En el Hatting Time Dato curioso De Psychonauts 2 Que se puede utilizar Bueno Este es para Recorrer estas zonas ¡Otia! ¡Aaah! ¿Pero? ¿Cómo haces eso? A ver Es que me quedaba uno atrás No quería Dejar nada atrás Si dejo algo atrás Si dejo algo atrás Muero Prefiero morir No quiero dejar nada atrás Vale Es como una especie De ruta Tipo carrera ¡Oh! Tenemos 69 Vale Me he caído Por mirar El numerito Hostia Esto se cae ¡Alta! ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo Coger eso? ¿Qué es eso blanco? Sasha Instructor Lily Voy a seguir por aquí Pero yo no sé Que es eso blanco Creo que solo quedo yo Pues sí amigo Solo quedas tú ¿Puedo quitarlo? Que parezco tonto Usando esto todo el rato A ver Si hago esto Voy a recuperar el video Un momento Esto no sirve para nada Tío Voy a disparar Solo dispara Lo que está de frente No dispara arriba Es una habilidad ¿Cómo se utiliza esa habilidad? O sea ¿Es esto? ¿No? Es una habilidad Pero no la tengo ¿No? Ok Sí Puede ser Sí, sí Me intuía que era una habilidad Pero no sabía muy bien No sé si puedo utilizarla Vale amigos Tengo que llegar ahí arriba Tiene pinta de voz final Ahí arriba Porque No sé si va por capítulos O por Ah, vale, vale Pero ¿Se puede rejugar Las zonas otra vez? O en modo libre Y todo eso No lo sé Supongo que sí Porque me he dejado Algunas cosas atrás Tengo que detenerlo ¿Y la otra acción? Holy shit Opa Hostia, mierda No, 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 no Erf, primera vez que muero No lo sé Yo tampoco No, es que estaba intentando ¿Sabéis el volador? El volador El volador me refiero Al que estaba volando Pues le quería quitar el objeto Y de repente En vez de agarrar ese objeto Agarré Un diente en el suelo Pero si te vienen muchos enemigos Sí que es fácil morir Relativamente Casi no llego ¿Qué? Lo que tenía que hacer Sí Pero Erf, ¿no? No, otra vez No, tío Vale, vale, vale Monedas Se pone a coger cosas, tío Está bien Porque dices Bueno Las puedes coger Y tal Pero pierdes mucho tiempo Y te pueden azarcar Por eso morí antes Porque cuando hace esto Y mira, mira Aquí como media hora Les da tiempo A atacarte mucho Claro Yo no quería Coger ese diente Yo quería coger El objeto que estaba arriba 72 O sea, estoy cerquita De tenerlo todo Creo que podría llegar A conseguir todo Solo hemos dejado Atrás una cosita Parte de la habilidad Aparte de la habilidad Que está ahí atrás Hemos dejado atrás Una cosita Oh, mierda A la cogida ¿Cómo llego allí? Espera Hijo de puta Vale, vale Esa sí Me quedan 5, tío No me lo puedo creer Let's go Let's go No sé si los 5 están ahí O he dejado algo atrás Vamos a ello Tengo poquita vida Vale 76, 77 78, tío Estoy flipando O sea, me quedan 2 Pero puede ser que estén arriba Como he dicho O sea, que cuidado, eh Meto el huevo en la caja Y en la cesta 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 No, así no es Meto la caja vieja En la cesta Y el huevo en el mar Metes el huevo en la cesta Y luego el viejo En la cesta Y la cesta Y en la cesta Y en la cesta Y en la cesta Y en la cesta Así de sencillo Tienes que verte las caras Con ello No, ella no No me obligues A volver a mirarla No se lo diré a nadie Lo prometo Por favor ¿Pero quién es? ¿What? Ah Oh Ya Vale Vale, vale Entiendo, entiendo el mío Está muy alto el juego Me lo podéis comentar Porque yo no sé Si está muy alto O sea Yo no tengo Minions de la mitad Bueno Un poquito más de la mitad Pero por ahí está Este es el primer voz seguro Me están dando notazos a este juego Y me gusta Porque por lo menos La gente está siendo objetiva Con un juego Aunque sea plataformas Porque muchas veces Se critica mucho El género de plataformas O de aventuras En 3D Porque no es un género Tampoco tan habitual Actualmente Como pasó con Miami Que yo entiendo Que ha tenido sus críticas Pero es que Psycho Nuts Es un juegazo O sea Yo no creo que vayan a A ponerle notas negativas A un juego Que por el momento Está siendo Muy bueno en todo Falta ver la historia ¿No? El cerebro desechalado Estaba lleno de trampas Sí Quienquiera que lo controlaba Por secuestrar a Truman Sabía que le interrogarían Psíquicamente El pobre parece aterrizado ¿Alguien puede ver a su jefe? Yo lo vi Pero no pudo reconocerlo Y vi algo más ¿Algo más? Fui que tenía aterrizado a Logoto Era una mujer Vestida con pieles negras La pesadilla Volaba sobre las ruinas De la ciudad Y controlaba unas serpientes De agua Sonaba de algo Voy a enseñarte una foto Aquí está la foto De tu graduación ¿Me enseñas? El número 43 De historias psíquicas reales Está en la portada Malígula El deluvio de Grubalia Malígula ¿Pero se lleva muerta 20 años? ¿Qué? ¿Qué? No hay a que jamás se recuperó Pero monstruo Una psíquica despiadada Y sedienta de poder Que agó a cientos De sus compatriotas Aún así Aún así A día de hoy Es que teniendo fieles Adeptos What the fuck En este archivo Se documenta Una actividad deficiente Que podría Achacársele a esos divinos ¿Qué es lo que planean? Es bastante ridículo La verdad No hay ninguna prueba Científica Que valide La Necromancia What Está intentando Resecitarla No sé Si van a resecitarla ¿Cómo podría haber secuestrado La cabecilla De los psiconautas Sin ayuda? Sí Estás diciendo Que hay otro topo Entre los psiconautas Acercándonos Está el óvulo central ¿Esto es un boss O algo? Holy shit Uf ¡Oh! ¡Esa es la ciudad! ¡La ciudad! Hostia Tío O sea Me acuerdo del 1 Por esto Pero no sé Si podremos jugar aquí ¿What? Tiene la cabeza Como triángulo O sea Tiene un triángulo Y los otros Tienen un cuadrado O sea Es muy raro Hostia Estaba utilizando Su mente Agente Forsyte ¿Por qué nos Penergamos esta información Cuando llamamos Al óvulo central? Teníamos la misión De rescatar La cabecilla De los psiconautas Cuando llamamos A pedir ayuda ¿Está bien? Sí Está muy bien Eso es el secuestrador Sin duda Alguien tuvo que ayudarte Desde dentro A mol Topo Topo Es emocionante Los psiconautas No se han visto A veces de esta forma En años Truman Truman Ayúdame Voy a ver Que tengo La sala De meditación Voy a discutir Con otras opciones Militaras Que tenemos Esto parece Que es la base Principal Gente Soy Raz Rasputin Nuevo Psychonauta He estado echando Una mano Puede entregar Todas las insignias Pero no tiene utilidad Para nombrar Nuevos Psychonautas Tú sí Verdad Eres Boris Frostbite La cabecilla Menor De los Psychonauts El número 146 De historia Así que cargada Struvan Y tú ¿Estáis juntos Contra el De este Verdador? La base Secreta Interno Que hijo Bienvenido Bienvenido Al lóbulo Centrado Hola Base Amigos Hemos llegado A la base Hostia Pensaba Que había No sé Cosas Aquí Aquí Podemos Hablar Con Esta ¿Puedes subir Al cuartel General Principal Ahora? ¿Cómo que Little boy Hay un Becario La gente Frostbite Me dio Esto Return Imagina Si tienes La voz En la vida Hostia Hostia Que cara Bienvenido En el programa De Becarios Gracias Amiga Conoce El programa De Becarios Este manual De campo Es tu guía Aquí se guarda Tu progreso Y la información Que descubres Durante el recorrido Para convertirte En Sagrada Junior Pulsa Para consultar El manual Perfil De Becario Esta página De guarda Otra vez Lo mismo Poderes Hay En esta sección Está el progreso De los poderes Hay Para que los que Tienes autorización Como becario Al subir De puesto Ganarás Caritas Al becario Que se pueden Canjear Aquí por mejoras De los poderes Hay Se ha prohibido Usar poderes Sin autorización Estos son poderes Que esto Un poco Un cuerpo Pero bien Bueno Aquí Creo que hay Más Habilidades Que se puede Conseguir Mapa Es fundamental Que todo ese Conato Este al tanto De lo que Lo rodea Esta sección Puede repasar Lo que se ha esplorado Tanto en el mundo Real como en los mundos Mentales Tenemos el laberinto De loboto Que bueno No sé Si se puede Digamos Que bagaje Me quedaban Unos cuantos Ya Imaginaciones Tengo casi todas Vale Y bueno Aquí te dice un poco Lo que has hecho En el mundo Lo que es El mundo que has recorrido En este caso Solo hemos recorrido Este Y luego Podemos pasar En esta página Tenemos registro De misiones Aquí se encuentra Todas las misiones Oficiales De Seguro Las otras Que aprendes Como parte Del programa De becarios Aquí Pues yo no sé Se puede cerrar el manual Entonces le damos aquí Y decimos Hostia Nombre Razputin A4 Puesto 1 Y tenemos Pues esto En etiqueta de becario Y portal Sai Y la vida que tenemos Los recursos Edad 10 What the fuck Estatura 1.32 Esto me recuerda A bichos No sé si conocéis La película de bichos Se parece mucho Mirad la foto que tiene Esto no tiene mucho Aquí no hay mucho que explorar Simplemente pues Los objetos que hay y tal Luego tenemos esto Que bueno Tenemos uno para la siguiente mejora Pero no tenemos Ningún crédito de becario Y aquí podemos mejorar Cuerpo a cuerpo Eh Se puede ir mejorando A veces por niveles Puesto 10 Y hay hasta 4 Ahí pone puesto 10 Golpe de efecto Y puesto 20 Onda expansiva Luego tendríamos Los poderes básicos Telequinesis Explosión Y levitación Y piriconesis Luego hay más poderes ¿Vale? Este es el punto Aquí No sé si se puede hacer nada más Vas a quemar el mapa Eh Lo de guardar partidas Se lo han inventado ¿No? Creo que guarda automáticamente Pero Aquí decían Guapo Puedes guardar partidas De progresos En verdad no Creo que no se puede Pero bueno Es automático Dicho esto gente Eh El vídeo de Youtube Lo dejo por aquí Voy a seguir en Twitch ¿Vale? Así que Puede que resuba Todo esto Todo el directo Que esté haciendo ahora En Twitch En Youtube Para que podáis verlo entero Y voy a seguir la serie En Twitch No sé si os gusta Si os gusta Me lo podéis comentar por ahí Me podéis decir Oye me gusta que sigas la serie O no Yo igual me lo voy a pasar El juego entero Así que obviamente Pues voy a ir siguiendo Con esto Y dicho esto Pues voy a ir por aquí Que supongo que es por aquí Gente Así que en Youtube Nos vemos en la próxima Y sigo en Twitch Y sigo en Twitch